En el desarrollo de los procesos de producción o de prestación de servicios suelen identificarse peligros que pueden generar lesiones, enfermedades, emergencias o daños materiales, los cuales a su vez originan pérdidas para las organizaciones. ¿Sabe usted que existe una herramienta que puede ayudar a evitar o mitigar los efectos de los peligros identificados en su empresa? ¿Conoce usted que el gobierno colombiano ha venido legislando en pro de entornos laborales saludables? Soy Adriana Montoya y estoy aquí para presentarte las respuestas a estas inquietudes. Bienvenido. Hablar de peligros es hablar de fuentes, actos o condiciones existentes en el ambiente de trabajo que pueden generar efectos dañinos en las personas o daños materiales. Cuando determinamos las consecuencias y la probabilidad de materializarse dichas consecuencias es que hablamos de riesgos. Establecer el peligro y el riesgo es la primera parte de un proceso encaminado al desarrollo de acciones en pro de la prevención y control de accidentes y enfermedades en el trabajo y a la protección y promoción de la salud en el trabajo. Veamos cómo estas primeras acciones se unen a lo que denominamos sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, como una herramienta que permitirá a los empleadores y contratantes prevenir los efectos de los peligros existentes en sus procesos productivos o de prestación de servicios. El 26 de mayo de 2015 fue emitido el decreto 1072 de 2015, el cual derogó el decreto 1443 de 2014 y otras normas. El título 4 capítulo 6 de esta norma contiene todo lo referente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, planteando que este tema tiene como foco principal la prevención de lesiones y enfermedades laborales, pero igualmente se deberá proteger y promocionar la salud en el trabajo. Como una herramienta para dar cumplimiento a este doble propósito, se plantea la obligatoriedad de definir e implementar el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Este sistema de gestión deberá contar con los siguientes elementos, política de seguridad y salud en el trabajo, organización, planificación, aplicación, auditorías, revisión por la alta dirección y mejoramiento. El decreto permite profundizar en el detalle que contiene cada uno de estos elementos. Por ello, le sugerimos revisar el documento completo de dicho decreto que podrá encontrar en www.arlsura.com y documentar todo su sistema de gestión a través de la herramienta virtual. Para poder implementar el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, se requiere compromiso gerencial, evidenciado en sus acciones, definir una estructura que lidere el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, realizar una evaluación inicial que muestre cómo está la empresa frente al sistema de seguridad y salud en el trabajo, reconocer los peligros y riesgos presentes en el proceso, reconocer los requisitos legales y sus posibles efectos en caso de no cumplirlos. Estos primeros insumos permitirán al equipo asignado por la empresa y a la gerencia definir los objetivos de control de riesgos y los programas de gestión necesarios para intervenir y mitigar los peligros identificados, promoviendo mejora continua y generando en la empresa una cultura del cuidado. Entonces, ¿qué gana la empresa con el desarrollo de un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, más allá de ser un requisito legal? El sistema de gestión le permite a la empresa poder contar con algunos de los siguientes beneficios. Disminución del riesgo jurídico, sanciones por incumplimiento en la reglamentación asociada a riesgos laborales, evitar o disminuir pérdidas económicas asociadas a accidentes, enfermedades y emergencias, contribuir a la productividad de la empresa, poder desarrollar contratos comerciales con otras empresas que solicitan dentro de sus requerimientos la materialización de buenas prácticas de salud y seguridad, aportar a la satisfacción del empleado al disminuir los efectos en la salud del trabajador y contribuir con los objetivos de sostenibilidad del negocio, promover una cultura de seguridad en el ambiente laboral. Ahora bien, considerando que la organización logra beneficios que aportan a la productividad, rentabilidad y sostenibilidad del negocio, es indudable que quien sale ganando también es el país. Por eso el propósito mayor escondido tras estos elementos planteados es propiciar entornos laborales saludables y dejar un legado a las próximas generaciones que contribuyan no solo con la salud del trabajador, sino con la población en general. Bueno, esto ha sido todo por el momento. Te invitamos a revisar con mayor detenimiento el decreto 1072 de 2015 en lo referente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y todos los temas complementarios. Esperamos que en conjunto con ARL Sura podamos desarrollar acciones encaminadas a mejorar las condiciones de salud, seguridad, productividad, rentabilidad y de conservación ambiental en las organizaciones. Hasta pronto.